Estamos aquí en una esquina aparcada en doble fila. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Viva San Fermines! ¡Hasta luego! Mira qué moza más guapa, ven pa' aquí. Venga, claro que sí. Anda, felicita a los San Fermines a toda la gente que te va a ver por la televisión. ¡Cóge el micro! No, esto no es broma, no se ve, ¿no? Sí se ve, sí se ve, sí. Luego te diré dónde. ¡Viva San Fermín! Pasadlo muy bien todo el mundo, disfrutad de las fiestas. Un poco, hombre. Venga, viva San Fermín, venid pa' aquí. ¡Mira qué amigas tienes que tener! ¡Mira San Fermín! ¡Vale! Oye, 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 oye. ¿Qué es lo que más te gusta de San Fermín? Están hablando en serio. ¿Qué te lees? ¿Para qué te lees? No, luego lo digo. No, 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 no. Trabajamos para la televisión, luego te lo digo. ¿Qué es lo que más te gusta de San Fermín? Lo que más, hombre, los toros. Un día hay que ir a los toros, seguro. ¿Y qué más? ¿Nos gusta lo que más? El chupinazo. ¿Qué es lo que más te gusta? El chupinazo, las peñas, los toros y el ambiente, claro. ¿Y los chicos? Hay de todo, hay de todo. ¿Se liga mucho San Fermín, es? Todo lo que quieras. Si se quiere, sí, si no, no. Claro, con estas bellezas, a vosotras es fácil ligar, porque... A ver, los San Fermín llevan fama, no os lo digáis a nadie, entre los chicos, que San Fermín se viene a pillar. Nada, nada. No, no, entre los chicos, que son unos cafres, ¿no? No se puede, no se puede, así que... La gente está más abierta, más abierta, así que está. Y no se dan cuenta de que nadie pilla si no le dejan. Eso es, no tienes razón. Nadie se da cuenta de que cuando uno pilla es porque te han dejado pillado, no porque te has pillado. Eso, eso. Oye, por echaros que estos afermines que no nos llueva, que vemos que el cielo está un poquito... No, no, no va a llover, no va a llover, tranquilo. No, esperemos que no haya... Nunca llueve, bueno, nunca, esperemos. Sí, ¿cómo te llamas? Que por lo menos para que sepan en el mundo que te van a ver... Ah, que se me olvidaba. Edurne, Edurne. Eva. Eva. Y Edurne. Y Edurne. Dos Edurnes y una Eva. Eso. Me decís, ¿dónde vais a salir? Mira, pues cuando mañana, si entres en vuestro ordenador, buscáis la página navarramundovision.com. Muy difícil, vale, Navarramundovision. Navarramundovision.com. Bueno, esta noche. No, esta noche no estará. No, no va a dar tiempo a montar. Sí, pero estaréis ya para toda la vida y se podrá ver en todo el mundo, todo el mundo que tenga. Si tienes algún primo, algún novio, amigo, sí, sí. Le dices, oye, mírame que estaba en San Fermín. Vale. Sí. Algún amigo que tengas por ahí. Muchos, bueno. Bueno, pues eso le dices. Un ligue, hombre. Eso. Un ligue. Vale, vale, vale. Le dices, mira qué guapa estaba. Ahí era San Fermín y yo no me había manchado. Mírala. No, bueno. Qué coluto. Te falta el pañuelo. Bueno, pañuelo y todo. Te falta, pero bueno. Sí, pero no, yo es que soy así, soy un poco desastre. Para destacar. No, 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 yo estoy currando. Pero acordaos, navarramundovision.com. Vale, vale. Estaréis para todo el mundo como muestra de las bellezas de Pamplona y de la buena gente que hay siempre en estos momentos. Vale, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Venga. Venga, chao, guapas. Bueno, pues ahora me toca un ratito a mí. Estamos aquí con esta chica tan guapa. Hola, ¿cómo te llamas? Jara. ¿Sara? Jara. Jara. Se llama Jara. ¿Jara es de aquí, de Pamplona? De Burlada. De Burlada. Bueno, casi de Pamplona, eso. Casi ya es Pamplona. Y dinos, ¿por qué has subido al cohete a San Fermín? Eh, para ver el chupinazo. Para ver el chupinazo. ¿Y te ha gustado? ¿Has estado ahí en la plaza? Yo creo que no, ¿no? ¿Dónde has estado? Aquí. Lo he visto en la tele. En una tele que ponían para ver el chupinazo. Lo has visto en una tele. ¿Y te has puesto entonces el pañuelo? ¿Eh? ¿Vas a bajar a las barracas? No. Pero a los fuegos artificiales sí. Sí, ¿te gustan los fuegos? Sí. Y mira, estamos aquí con otra chica. Venga, que vamos a hablar todos. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Anastasia. Anastasia. Y Anastasia, ¿qué le gusta lo que más de San Fermín es? Los fuegos artificiales. ¿Los fuegos artificiales te gustan? A la noche. ¿A dónde vais a verlos? ¿Dónde vais a verlos? No me acuerdo cómo se llama. Ahí a la plaza, a la taconera. A la taconera. ¿Vais a la taconera? Y luego a las barracas. ¿A ti te gustan las barracas? Sí. ¿Y cuál es la barraca que más te gusta? ¿Cuál te apetece montarte este año? No sé. No sabes. ¿Las has visto ya? No. No, no las has visto. Bueno, pues luego bajarás y seguro que te divertirás. Tenemos aquí otro chico. Ven por aquí, que vamos a salir todos. A ver, ¿y tú cómo te llamas? Martín. Martín. ¿Y a Martín qué es lo que más le gusta de San Fermín es? ¿Jugar con petardos? No. ¿No? No sé. Me gusta la fiesta. ¿La fiesta? ¿Eh? ¿Y las barracas te gustan? No. ¿No sueles bajar a las barracas los fuegos artificiales? ¿El Tórico Fuego lo corres? Sí. ¿Sí? ¿Y los gigantes? A veces. A veces vas a ver los gigantes cuando te llevan los papás, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué les pides a estos San Fermín? ¿Qué te apetece hacer estos San Fermín? Pues divertirme mucho. Y eso deseas a todo el mundo, ¿verdad? Que se divierta mucho. Pues nada, pues estamos aquí, pues eso, con más chicos. A ver si veo más chicos a mi alrededor. Pues no lo veo más chicos. Aquí hay otro chico. A ver, que este chico también quiere salir, que tiene una moto. Hola. Hola. No sé si quiere salir. Espera. Igual está un poco enfadado. ¿Está enfadado el chico de la moto? Pues nada, no nos quiere salir el chico de la moto. Pues nada, seguimos aquí en esta esquina donde hemos parado Chema y yo. Al bar Larumbe, el bar Leire y estamos aquí, pues eso, pues cerquita de la plaza de toros. Estamos, pues bueno, ahora mismo rodeos de gente. Intenta fluir el tráfico, pero que la cosa está, pues eso, pues entre que nosotros estamos en medio y tal. Pues eso, que no les dejamos. Vemos la gente, la verdad es que a excepción de estas dos chicas que han subido, las vemos bastante limpios todos. Los trabajadores de San Fermín. Entonces, vamos a ver aquí a estas dos chicas que sí, que están aquí mirando y riéndose. Hola, hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Amaya. Maite. Marta. Bueno, y vosotras habéis visto el cohete desde dónde? De la tele. ¿De la tele? ¿Desde qué bar? Desde el bar Leire. ¿Desde el bar Leire? Sí. Sí, por eso vais tan... ¿Votras cumplís con la tradición de poneros el pañuelo cuando se suena el cohete? Sí. ¿Dónde habéis traído el pañuelo? ¿En el bolsillo? Sí. No, en la muñeca. ¿En la muñeca, no? Sí. Yo en el bolsillo de mi padre. Ya, el bolsillo de su padre, claro, si te lo puede guardar. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que más te gusta de San Fermín? Las barracas. ¿Las barracas? ¿Y a ti? Divertirme. Divertirte, pero habrá algo, las barracas, los juegos... Las barracas y estar con los amigos. Y estar con los amigos, que es muy importante eso, estar con los amigos. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Las atracciones. Las atracciones, las barracas. ¿Cuál es la atracción que más te gusta? Pues, no sé, pues la noria, por ejemplo. ¿La noria, por ejemplo? ¿Y a ti? Todas. ¿Te gustan todas? A mí también, todas. ¿Te gustan todas? ¿Los fuegos artificiales de la noche vais a verlos? Sí. ¿Sí, os gustan? Sí. ¿Sí? ¿Dónde los veis? En... no me sale, en Abejeras, por ahí. ¿En Abejeras lo veis? ¿Lotas también con ella? Sí. Bueno, ¿y qué vais a hacer estos San Fermines? Dime, cuéntame. A ver, algo que vayas a hacer especial, cuéntame. Pues no sé, vamos a ir a comer con los amigos hoy y luego, pues iremos a las barracas. ¿Y tú qué vas a hacer así especial hoy y qué te apetece hacer? Lo mismo que ella. Lo mismo, ah, que vais a ir todas juntas, ¿no? Pues nada, que os lo paséis muy, muy, muy bien y que disfrutéis todos San Fermines, ¿vale? Vale. Vale. Vale.